¡Ja! Ni con ron ni con cerveza Yo consigo olvidarte Me has hecho tanto daño No te puedo olvidar Ni con ron ni con cerveza Yo no logro arrancarte Esta esclavada en mi alma No te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar De este maldito querer? Engaño a mi corazón No te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar De este maldito querer? Engaño a mi corazón No te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar De este maldito querer? Engaño a mi corazón No te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar De este maldito querer? Engaño a mi corazón No te puedo olvidar Y para los hermanos Josué y Adil André El blog de cumbio Ven, adórate de mi cumbia Ni con ron ni con cerveza Yo consigo olvidarte Me has hecho tanto daño No te puedo olvidar Ni con ron ni con cerveza Yo no logro arrancarte Esta esclavada en mi alma No te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar? De este maldito querer Que engaño a mi corazón No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar ¿Qué hago yo para olvidar? De este maldito querer Que engaño a mi corazón No te puedo olvidar 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 Gracias por ver el video.